El día de hoy traigo para ustedes una receta muy especial, unas brochetas de camarón a la mantequilla muy sabrosas, con todo el sabor de Jorge Garza y parrilleros Monterrey. Aquí tenemos previamente ya pelados camarones 21-25, esto que quiere decir que por cada libra se encuentran de 21 a 25 camarones, esto simplemente les quité la cáscara, así los voy a poner en la brocheta, con la brocheta vamos a hacer esta incisión para tener los camarones de manera vértica, ingresando por la parte de atrás y atravesando hasta el frente. Lo deslizamos hacia el fondo de nuestra banderilla y repetimos el proceso. En un skillet o un sartén de fierro vaciado pequeño, 80 gramos de mantequilla con sal, voy a agregar aquí dos dientes de ajos quebrados, vamos a colocar nuestro sartén de fierro vaciado aquí en el asador para que se vaya derritiendo la mantequilla y se homogeneice con nuestros ajos. Aquí como pueden ver la mantequilla ya se derritió y está hirviendo, sacando todo ese sabor de los ajos. En este punto yo le voy a dejar caer un muy buen chorro de salsa botanera. Mezclamos bien y pasamos este sartén de fierro vaciado a la parte trasera del asador, porque aquí voy a empezar a colocar las brochetas de camarón. Estamos trabajando con fuego muy bajo, vayan a mojar su brocha y denle una buena pasada a los camarones. Cuando ustedes le den la pasada con la mantequilla a los camarones, denle la vuelta inmediatamente y así ustedes se van a asegurar que no se van a pegar. Ahora sí, les vamos a dar otra barnizada por este lado y las vamos a dejar aquí en la parrilla alrededor de unos tres minutos por lado. Nada más cambiando de color, estos camarones van para afuera. Es momento de darles la vuelta para que vayan tomando un tono más rojizo y terminen de cocinarse. Chéquense nada más cómo las marcas sobre el camarón se notan donde le pusimos la mantequilla, ya que esta tiene un punto de ebullición bajo. Un minuto más y estas brochetas van para afuera. Parrilleros, estas brochetas ya están listas, van para afuera. Y para finalizar, un poco de pimienta limón. Nada más para que agarre color, que se vean bien pintados y esa acidez de limón va a acompañar muy bien a los camarones. Parrilleros, como pueden ver, estos camarones ya están listos y quedaron especiales. Vamos a darles una probada a ver qué tal quedó esta receta. Va para adentro. Aprovechito, raza. La verdad es que estos camarones quedaron muy, pero que muy buenos. Ese toque final de pimienta limón vino simplemente a sellar el trato. La mantequilla que le pusimos con la salsa botanera, créanmelo, es una combinación ganadora. El clásico ajo, que siempre va muy de la mano con la mantequilla, simplemente hizo de estos camarones una joyita. Déjenme en los comentarios con quién van a hacer esta receta, qué le cambiarían ustedes y también escríbanme qué otra receta les gustaría ver en mi canal. Recuerden que este es un episodio más de Parrilleros Monterrey.